muy buenos días amigos y amigas hoy vamos a seguir con física dice así el problema dos bloques de masa m1 6 kilogramos m2 4 kilogramos están sobre una mesa rugosa ligados por una cuerda hay una cuerda el cuerpo de masa 2 es empujado por una fuerza de 20 newton asumiendo un coeficiente cinético miu igual a 0,1 idéntico para cada bloque calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda que une los bloques bueno entonces vamos a hacer un dibujo donde podamos apreciar mejor esas fuerzas bueno entonces hacemos el plano horizontal entonces acá lo estamos haciendo vamos a dibujar los bloques este va a ser el primer bloque y este va a ser el segundo que vamos a dibujar acá de ese cuenta cómo es de fácil hacer los dibujos bueno tengo el primer cuerpo y este el segundo bueno entonces nos hablan acá de una fuerza de rozamiento para cada uno de ellos entonces de una vez la vamos a dibujar fuerza de rozamiento como se va a mover hacia el lado derecho cierto vamos a hacerla con color rojo esa fuerza f siempre me gusta hacerla con rojo entonces esta fuerza hace que estos dos cuerpos como están ligados por medio de una cuerda que sería esta entonces estos cuerpos se van a mover hacia el lado derecho entonces acá le hago el símbolo de que se está moviendo hacia el lado derecho bueno vamos a mirar que acá hay una fuerza de rozamiento f sub r para el bloque 1 entonces f sub r 1 entonces le ponemos ahí el 1 acá hay otra fuerza de rozamiento para este otro cuerpo entonces siempre va en el sentido opuesto al movimiento este va a ser f sub r 2 fuerza de rozamiento del bloque 2 también sabemos que cada cuerpo tiene un peso ese peso va dirigido hacia el centro de la tierra entonces acá dibujamos este primero y ahora este segundo entonces este va a ser el peso el peso y este va a ser el peso 2 el peso 1 es igual a masa 1 por la gravedad y el peso 2 es masa 2 por la gravedad bueno entonces sabemos también que la superficie cierto también ejerce una fuerza hacia arriba hacia arriba perpendicular a la superficie y esa es la normal entonces nos toca dibujar la normal para cada cuerpo entonces la normal acá sería n sub 1 para el primer cuerpo y esta sería n sub 2 para el segundo cuerpo entonces lo estamos dibujando bueno entonces observamos que ya están todas las fuerzas aquí en este dibujo bueno entonces ya podemos quitar este dibujo que nos habían puesto acá bueno entonces ahora si vamos a colocar los datos que datos nos dan entonces datos bueno entonces los datos son m1 6 kilogramos entonces la masa 1 es igual a 6 kilogramos m2 o sea la masa 2 es igual a 4 kilogramos están sobre una mesa rugosa quiere decir que que hay hay fricción ligados por una cuerda entonces la cuerda es T ya ahorita vamos a mirar cuál es esa tensión recuerde que este cuerpo lo jala una cuerda cierto entonces hay una fuerza hacia este lado y para este cuerpo también hay una fuerza que lo está jalando hacia el lado izquierdo y es la misma tensión entonces la tensión la voy a colocar por acá arriba porque es la misma tensión para ambos cuerpos porque es una cuerda entonces la tensión T nos toca averiguarla también nos toca averiguar la aceleración entonces que más nos dan la fuerza esta fuerza F es de 20 newton entonces la vamos a colocar acá F es igual a 20 newton también nos dan el coeficiente cinético y es mu igual a 0,1 bueno ya tengo todos estos datos ahora vamos a empezar a analizar cada cuerpo el cuerpo 1 y al cuerpo 2 bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar acá cuerpo 1 y por acá cuerpo 2 como usted puede apreciar siempre se hace esto para cada cuerpo entonces sumatoria de fuerzas en el eje y sumatoria de fuerzas en el eje x entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje y como no se está moviendo en el eje y es igual a 0 y acá pasa igual para el para el cuerpo 2 sumatoria de fuerzas en el eje y también es igual a 0 porque porque no se está moviendo sobre el eje y bueno observamos que fuerzas hay en el eje y para el primer cuerpo entonces vamos a empezar a hacer esto vamos a analizar el cuerpo 1 entonces aquí hacemos esto entonces para el cuerpo 1 sumatoria de fuerzas en el eje y observamos que hay dos fuerzas la normal y el peso 1 bueno entonces observamos que la normal es mayor que el peso 1 entonces normal es mayor cierto y p1 es menor entonces queda normal menos el peso 1 es igual a 0 la normal es igual a peso 1 sabemos muy bien que el peso 1 es masa la masa 1 por la gravedad entonces la normal es igual a masa 1 por la gravedad sabemos muy bien que la masa 1 es de 6 kilogramos entonces 6 kilogramos por la gravedad sabemos muy bien que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado entonces la vamos a colocar por acá la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado bueno entonces lo colocamos no se lo olviden colocarle siempre la gravedad es mejor colocarle 10 metros por segundo al cuadrado que 9.8 metros por segundo al cuadrado le colocamos 10 para realizar mejor los cálculos para hacerlo más rápido 6 por 10 me da 60 entonces acá me queda 60 newton entonces la normal es 60 newton bueno entonces ya sabemos cuál es la fuerza normal en el cuerpo 1 vamos a hacer lo mismo ahorita con el cuerpo 2 bueno ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X para el cuerpo 1 recuerde que estamos primero con el cuerpo 1 vamos a colocarle aquí cuerpo 1 entonces ahí le colocamos el 1 cuerpo 1 bueno vamos a darle un color a ese cuerpo 1 un color amarillo al cuerpo 2 démosle un color azul para que se vea mejor y la superficie vamos a darle un color verdecito ve acá verdecito todo esto entonces se mira más elegante los dibujos bueno ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X y como se está moviendo con una aceleración utilizamos la segunda ley de newton sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración y la masa es la 1 entonces la masa 1 por la aceleración bueno entonces miramos que fuerzas hay en el eje X entonces miren solamente lo que yo hice acá con el círculo este bueno entonces sumatoria de fuerzas en el eje X entonces hay una fuerza esta fuerza que ustedes miran acá es de la tensión esta fuerza y hace que este cuerpo se mueva entonces esta tensión es mayor que la fuerza de rozamiento entonces la tensión es mayor que la fuerza de rozamiento 1 o sea fuerza de rozamiento 1 y esto es igual a masa 1 por aceleración dése cuenta que ya no hay más fuerzas en el eje X solamente mirando el cuerpo 1 está la tensión y está la fuerza de rozamiento 1 bueno entonces fuerza de rozamiento 1 lo podemos encontrar cierto nos queda como incógnita la tensión y la aceleración quiere decir que vamos a dejar esto como primera ecuación esta es nuestra primera ecuación vamos ahora a mirar el cuerpo 2 entonces empezamos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 entonces vamos ahora a hacer esto vamos a tomar este otro color y vamos a hacer esto bueno entonces como usted puede observar sumatoria de fuerzas en el eje Y está la normal 2 y el peso 2 ¿cuál es mayor? el mayor es la normal 2 que es la fuerza que hace la superficie hacia arriba entonces N sub 2 menos P sub 2 y esto es igual a 0 N sub 2 es igual a P sub 2 o sea la normal 2 es igual a P sub 2 y P sub 2 es M sub 2 o sea la masa 2 por la gravedad y a que es igual eso la masa 2 es 4 kilogramos por la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado eso nos da 4 por 10 nos da 40 40 N entonces la normal 2 es 40 N y ya sabemos que la normal 1 acá la tenemos la normal 1 es 60 N bueno entonces ahora ahora vamos a seguir con la sumatoria de fuerzas en el eje X entonces sumatoria de fuerzas en el eje X es diferente de 0 porque se está moviendo en el eje X y por la segunda ley de Newton esa sumatoria de fuerza en el eje X es igual a masa por aceleración y la masa es la 2 masa 2 por la aceleración estamos trabajando con el cuerpo 2 bueno ahora que fuerzas hay en el eje X solamente mirando lo que yo hice con el círculo solamente estamos mirando el cuerpo 2 que fuerzas actúan en el cuerpo 2 sabemos que se está moviendo quiere decir que esta fuerza F es mayor que las fuerzas que van en contra al movimiento que sería esta fuerza que ustedes miran acá que es de la cuerda o sea menos la tensión de la cuerda menos la fuerza de rozamiento 2 menos la fuerza de rozamiento 2 y esto es igual a masa 2 por la aceleración y aquí encontramos la segunda ecuación entonces acá tengo la segunda ecuación segunda ecuación bueno ahora tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2 entonces sistema de ecuaciones de 2 por 2 ecuaciones 2 por 2 y sería esta la primera igual a masa 1 por la aceleración y tengo la otra ecuación que es esta que ustedes miran acá que sería fuerza menos tensión menos fuerza de rozamiento 2 y esto es igual a masa 2 por la aceleración recuerden que este sistema se está moviendo con una aceleración A esta aceleración es igual a esta otra porque están ligados por medio de una misma cuerda aquí observamos que las tensiones se cancelan aquí vamos a sumar entonces tensión esta tensión se cancela y me queda F menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 y esto es igual a masa 1 por la aceleración más masa 2 por la aceleración acá yo puedo factorizar la aceleración aquí en esta parte entonces me queda así esta F menos acá yo puedo factorizar el menos menos la fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 yo factorice el menos y esto es igual a masa 1 más la masa 2 multiplicado por la aceleración bueno entonces yo conozco la fuerza conozco ya la fuerza de rozamiento 1 la fuerza de rozamiento 2 conozco las dos masas entonces ya lo que me queda es despejar la aceleración entonces esto me quedó así fuerza menos fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 sobre masa 1 más la masa 2 masa 1 más la masa 2 recuerde que está multiplicando pasa a dividir y esto es igual a A pero la A la voy a colocar en el lado izquierdo ahora me queda más fácil reemplazar entonces presten atención a lo que voy a hacer ahora la fuerza la fuerza es 20 N menos ahora me falta ya es la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2 que es a la que voy a encontrar aquí en esta en esta parte voy a encontrarlas aquí voy a abrir aquí y la fuerza de rozamiento 1 es igual a µ por la normal 1 y aquí es igual µ es igual a 0,1 entonces 0,1 multiplicado por la normal 1 la normal 1 es de 60 N entonces vamos reemplazando ¿cuánto nos da 0,1 por 60 eso nos da 6 N entonces la fuerza de rozamiento 1 es igual a 6 N ahora voy a hacer lo mismo con la fuerza de rozamiento 2 entonces fuerza de rozamiento 2 es igual a µ por la normal 2 bueno entonces µ ya sabemos que es 0,1 entonces 0,1 multiplicado por la normal 2 que es 40 N entonces vamos reemplazando entonces aquí 40 por 0,1 eso nos da 4 N fuerza de rozamiento 2 es igual a 4 N entonces desecuenta que ya ya me está quedando mejor entonces la fuerza de rozamiento 1 es 6 N entonces de una vez lo vamos colocando acá 6 N más la fuerza de rozamiento 2 4 N sobre masa 1 que es 6 kg 6 kg más la masa 2 4 kg como ustedes ya saben 6 más 4 me da 10 acá me daría 10 y 20 N menos 10 entonces nos daría 10 10 N sobre 6 más 4 me da 10 10 kg 10 sobre 10 me da 1 quiere decir que 10 sobre 10 da 1 metro sobre segundo al cuadrado quiere decir que la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado esa es la aceleración y ya la acabamos de encontrar la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado ahora nos piden también encontrar la tensión de la cuerda y la tensión de la cuerda la podemos reemplazar en la primera ecuación entonces vamos aquí a hallar la tensión entonces presten atención a lo que voy a hacer lo podemos hacer aquí o acá hagámosla acá entonces entonces la tensión la hallamos con la primera ecuación entonces nos queda así tensión menos fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 1 por la aceleración si usted también utiliza esta otra esta otra ecuación también nos tiene que dar la misma tensión porque es una cuerda entonces tensión es igual a masa 1 por la aceleración más como está restando pasaría a sumar entonces más la fuerza de rozamiento 1 vamos a reemplazar los valores masa 1 es de 6 kilogramos entonces de una vez 6 kilogramos multiplicado por la aceleración que es de 1 metro por segundo al cuadrado entonces lo vamos reemplazando más la fuerza de rozamiento 1 que es de 6 newton entonces 6 por 1 nos daría 6 newton porque kilogramos metro por segundo al cuadrado son newton 6 newton más 6 newton esto nos da 12 newton que quiere decir que la tensión es de 12 newton entonces aquí ya encontramos la tensión de la cuerda y aquí habíamos encontrado que la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado ustedes la vamos a colocar acá para que usted lo vea la aceleración es de 1 metro por segundo por segundo al cuadrado y estos eran los valores que nos estaban pidiendo en este problema bueno recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez bueno no se pierdan suscríbanse a este canal nos vemos en otra clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Nicole mi nombre es Laura mi nombre es Mariana y nos gusta la matemática ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.